¿Qué tal querida comunidad? Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión simplemente quería hablar de un asunto que tiene que ver con la reprogramación mental. Y en esta ocasión es cuando vienen pensamientos negativos a nuestra vida. ¿Qué hacer cuando vienen pensamientos negativos a nuestra vida? Comúnmente cuando vienen estos pensamientos, por ejemplo, no voy a poder, lo primero que hacemos es decir no voy a poder. Lo que estamos haciendo al decir no voy a poder es reafirmar ese pensamiento negativo con nuestra boca. Por lo cual cuando yo tengo un pensamiento negativo y lo reafirmo con mi boca, lo que sucede es que eso se hace parte de mi realidad. Si yo digo no, pienso no voy a poder y lo reafirmo con mi boca diciendo no voy a poder, en mi realidad no lo voy a poder hacer. ¿Me explico? Entonces debemos tener en cuenta esto. Primero, cuando venga un pensamiento negativo a causa del inconsciente, porque esto se genera en el inconsciente, lo que tengo que hacer es consciente y no reafirmar eso con mi boca. Y bien, ¿y cómo elimino ese pensamiento negativo? Acá viene la clave. Cuando venga un pensamiento negativo a causa del inconsciente que está reprogramado para que yo piense de esa manera y ese pensamiento tenga que ver, por ejemplo, con que no puedo, yo conscientemente tengo que ser prudente y no reafirmar eso con mi boca. Eso en primera instancia. No lo voy a reafirmar con mi boca y lo que voy a hacer es todo lo contrario. Voy a contradecir con mi boca conscientemente que la parte en la cual tenemos potestad y voy a decir si puedo. Cuando tú dices si puedo, en tu mente se va a crear un conflicto entre el pensamiento de no puedo con lo que tú estás declarando. O estás afirmando que puedes. Entonces, después de un lapso de 21 días, aproximadamente, días más, días menos, eso que tú declaraste con tu boca o afirmaste con tu boca se va a tornar en un pensamiento que va a limpiar tu mente inconsciente de estos pensamientos negativos. Y ese no puedo va a quedar en el olvido. Y lo que va a suceder es que vas a crear un nuevo pensamiento que va a ser un pensamiento positivo que va a decir que sí puedes. Entonces, ahora inconscientemente vas a tener un pensamiento que va a decir si puedes, lo vas a reafirmar con tu boca y en tu realidad sí vas a poder. Esto actúa así, no hay magia. Esto es, primero lo pienso, luego lo reafirmo y luego lo manifiesto en mí o en nuestra realidad. Esto trabaja de esta manera. Por eso, todo aquello que pensamos, declaramos, se ha de manifestar. Por lo cual debemos ser conscientes y tener cuidado, no tanto con lo que pensamos, sino con lo que decimos. Lo que decimos siempre lo decimos conscientemente. Aunque a veces no prestamos atención, no tiene que ver con el inconsciente, sino más bien con un inconsciente o con la falta de prudencia. No somos prudentes a la hora de hablar porque no nos educamos para pensar de esa manera o hablar, mejor dicho, de esa manera. Y lo que debemos hacer es reeducarnos y ser totalmente conscientes, prudentes de lo que vamos a decir. Cuando logramos esto, sin duda, nuestros pensamientos van a empezar a cambiar. Y esa es una forma de reprogramar la mente, hablando. No solo con audios puedes reprogramar tu mente, sino con tus palabras. Y esto es muy interesante. Si tú tienes control de lo que hablas, vas a tener control de lo que piensas. Muchas veces lo que hablamos es producto de lo que pensamos. Muchos pensarán así. Sin embargo, lo que pensamos es producto del inconsciente, muchas veces. Y lo que hablamos es producto del consciente. O sea, cuando vamos a hablar, pensamos comúnmente, pensamos lo que vamos a decir. Obviamente hay personas que ni siquiera piensan en lo que dicen. No tienen idea de lo que dicen. Y eso está mal. Por eso hablo de reeducarnos para tener control de lo que decimos. Cuando tú tienes control de lo que dices, vas a reprogramar tu mente inconsciente. O a través de tu mente consciente. O sea, a través de tu mente consciente vas a reprogramar tu mente inconsciente. Y vas a empezar a limpiar tu mente. Y vas a empezar a incorporar pensamientos. Aquellos pensamientos que tú deseas. Quieres ser más delgado. Empieza a poner el pensamiento de que tú adelgazas con facilidad. Que comes lo justo y necesario. Que te cuidas. Que te gusta hacer deporte. Aunque no te guste. Aunque no lo creas. Háblalo. Háblalo. En muy poco tiempo. En 21 días. Esas palabras que tú hablaste se van a ser pensamientos. Y cuando tú pienses así. Lo vas a reafirmar con tu boca. Y se va a manifestar en tu realidad. Espero que esto te sirva. Ya que mi propuesta que había dicho en el video informativo anterior. Había dicho que quería dar algunos puntos. Para mejorar la calidad de vida. Y bueno, este es un punto. Arrancamos con esto. Empieza a tener control de lo que vas a hablar. Y de esa manera vas a tener control. Y vas a limpiar tu mente. Y vas a pensar lo que verdaderamente quieres pensar. Vas a limpiar tu mente de todo lo negativo. De todo aquello que no te sirve. Y vas a empezar a poner pensamientos que te edifican. Pensamientos que se van a arraigar a tu mente. Ya no va a haber pensamientos negativos arraigados en tu mente. Sino pensamientos positivos. Y de esa manera vas a tener una mejor realidad. Espero que esto te sirva. Abrazo grande y bendiciones.